Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, el día de hoy vamos a estar comentando la película de origen indio que lleva por título Gunjan Saxena, la chica de Cargill, que además es una película biográfica que nos va a narrar la historia basada en hechos reales de cómo Gunjan se transforma al final de cuentas en la primera piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea de India, y en este capítulo te cuento qué tal me pareció esta película, si es recomendable o no, o si creo que vale o no vale la pena de ver. No sin antes recordarte como siempre que te suscribas al canal, actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y dejes un like a este capítulo si al final del día te terminó gustando. Dejando el momento spam de lado, continuemos con esta review. Como señalado, la película está protagonizada por el personaje de Gunjan que a su vez está interpretado por Jan B Kapoor, quien es una chica que viviendo en esta sociedad machista y conservadora de India tiene un sueño que es volar principalmente, ya sea convertirse en piloto comercial o al final de cuentas lo que termina ocurriendo que es convertirse en un piloto pero de la Fuerza Aérea de India. Y a lo largo de toda la película vamos a ir viendo la evolución de este personaje desde que es una niña y se le mete en la cabeza esta idea inicial de convertirse en piloto a cuando ya es adulta o cuando termina por ejemplo de salir de la secundaria y posteriormente incluso cuando entra finalmente a la Fuerza Aérea. En sí es una película de desarrollo de personaje, de drama, mucho drama y también con mucho de esto de autosuperación, con mucho mensaje de autosuperación. También evidentemente vamos a ver en todo su esplendor el machismo de India, en cómo desde sus compañeros en la Fuerza Aérea hasta incluso de su propia familia. Y también vamos a tener, por suerte si se quiere, un personaje de apoyo que al final de cuentas le va a ir dando impulso y ánimo y va a servir como este sostén de continuar luchando por este sueño que posee a Gunjan, que es el personaje del padre. El personaje del padre que se llama Anup, que a su vez está interpretado por Pankaj Tripathi. Es este personaje que un padre si se quiere un tanto adelantado a su época puede ser, puesto que la película está basada en los 90, entre 80 y 90. Y este padre es un poco visionario o un poco, como señalo, adelantado a su época, puesto que siempre va a estar impulsando constantemente a Gunjan para que ella cumpla sus sueños y no sea una mujer más de la India, con el tradicionalismo que ello implica. Por lo mismo siempre la está potenciando, aconsejando, apoyando, buscando alternativas para que Gunjan de una u otra manera logre su sueño, que en principio parece ser bastante fuera de lo común. Y tiene todo el sentido, puesto que al final de cuentas se va a terminar convirtiendo en la primera mujer en entrar en la Fuerza Aérea y además en convertirse en piloto. En sí, a grandes rasgos es la historia, como señalo, es una película biográfica. No es rápida para nada, no tiene escenas de acción ni mucho menos, sino que es mucho de esto de desarrollo de personaje y también, sobre todo, del mensaje potente que entrega. Puesto que vamos a ver a lo largo de toda la película diversas escenas de machismo en contra de Gunjan, tratando siempre de opacar este sueño o de básicamente decirle, chica, tú no perteneces acá. Y ella tiene que ir luchando constantemente contra eso. Ok. Vamos a tener escenas con la madre, que la madre siempre está en contra. Incluso hay uno que otro montaje cómico también de lo repetitiva que suele ser la madre con esto de, oye, deja tu sueño de lado, ya es casi un capricho. O sea, date cuenta de que aquí estás para ser mujer, pero mujer dentro del canon y el estereotipo que se maneja en la época en la cultura de India. También vamos a tener ejemplos variados con el propio hermano, que básicamente, que además, también el hermano es un militar, por tanto, constantemente le va a estar diciendo, oye, tú no perteneces a la fuerza aérea, tú no puedes encajar en ese mundo. Pero sí, una frase que se manda la misma Gunjan es un poco de, no intentes, o quien le dice a su hermano es, no intentes o no esperes que el mundo cambie, sino cambia tú mismo y quizás ello sea lo que, este cambio que tú realices en ti mismo, sea lo que inspira al mundo a cambiar, ya. Puesto que siempre, o sea, como señalo, el hermano constantemente está aportillando, por así decir, este sueño y también cuestiona bastante al padre de por qué permite que la hermana tenga como cierta libertad y que al final de cuentas elija su felicidad. A ese punto llega. Y posteriormente, cuando que Gunjan ingresa finalmente a la fuerza aérea, que no es ningún spoiler, o sea, es el camino que tiene que seguir, aun cuando le cuesta en principio, y también esos primeros pasos de crecimiento y de formación también ocurren bastante rápido dentro de la película, por lo tanto tampoco es como que en algún punto se puede llegar a cuestionar o poner en duda si lo va a lograr o no. Lo logra, sí, con uno que otro tropiezo, pero nos damos cuenta rápidamente de que el gran desarrollo de lo que es la película es toda la vida o todo lo que va a tener que vivir una vez ingresa ya a la fuerza aérea. Puesto que el final del camino para Gunjan no era simplemente tener el título, si se quiere, o, no sé, la medalla que dice, sí, tú perteneces a la fuerza aérea. No, para nada. Ahí recién comienza. O sea, una vez que se acaba ese primer entrenamiento y ella es embestida, es cuando tiene que ir y confrontarse al resto de compañeros, hombres, superiores que también son súper machistas y que al final de cuentas le van a un poco refregar en la cara de tú eres una mujer, eres débil, no perteneces acá constantemente. E incluso el haber accedido a formar parte de la fuerza aérea tampoco le garantiza siquiera las horas de vuelo, por ejemplo, puesto que, de hecho, es una de las escenas iniciales de esta vida dentro de la fuerza aérea en donde constantemente la están reprogramando o cancelando sus horas de vuelo. Un poco también para hacerle la vida posible y que al final de cuentas se vaya o renuncie a este sueño. En sí, es una película, como señalaba, que está bien construida. Obviamente, te esperas el desenlace, te esperas la historia o cómo se va a sobrellevar la historia. Sabes que en algún momento va a haber un conflicto, que si lo supera, al final de cuentas va a obtener su sueño, o va a cumplir su sueño. Sí, pero lo importante de la película no es que sepas desde un principio que se va a convertir en una piloto, sino ver cuál fue el camino que tuvo que recorrer y cuáles fueron las enseñanzas que tanto su padre o sus propios compañeros le fueron dejando para, al final de cuentas, perder esa debilidad, si se quiere, y convertirse en una mujer mucho más fuerte, mucho más empoderada, y que no le tenga miedo a enfrentarse a sus compañeros o enfrentarse a este mundo totalmente dominado por hombres. En sí, es una película que me gustó bastante, la recomiendo totalmente. De hecho, para ya no dilatar más el video, nos pasamos directamente al gatómetro, y en esta ocasión, en lo que es la cantidad de gatitos, yo a esta película le voy a dar cuatro gatitos de cinco, puesto que considero que el mensaje que entrega está muy bien planteado, el desarrollo de la película está bien hecho, los personajes son carismáticos o entrañables, o sea, te terminas encariñando con cada uno de los personajes, con el padre, con la misma Gunjan, sientes el sufrimiento, sientes la impotencia de todas las escenas que realizan estando ya dentro de la Fuerza Aérea, sientes la injusticia que hay en contra de ella, un simple hecho, o sea, dentro de la base militar ni siquiera hay un solo baño de mujeres, y le recriminan incluso al que haya tenido que utilizar el baño de hombres, a ese nivel de bajezas a veces, tiene que soportar simplemente por formar parte, o más que formar parte, por esto de perseguir su sueño y cumplirlo a toda costa. En sí, es muy bueno el mensaje de la película, vale totalmente la pena verla, dura poco menos de dos horas, por lo tanto, en una tarde se ve tranquilamente, y eso sería un poco mi comentario al respecto. Déjame abajo en los comentarios si tú ya la viste, si te gustó o no te gustó esta película, y si alguna vez has tenido que afrontar algún hecho que te perjudique en cierta manera producto del machismo. Me interesará saber tu opinión al respecto. Eso sería todo por ahora, como siempre recordarte que en este costado te dejo las tarjetitas a otros videos que quizás te puedan gustar, en este otro costado el icono del canal con la cara del gato alto para que hagas clic y te suscribas, y eso sería todo por hoy, espero que te haya gustado este video, si es así, agradezco mucho el like que me ayuda a seguir creciendo, y nosotros nos estaríamos viendo en un siguiente video. Adiós. Adiós.